Hoy es el sábado 12 de enero del año 2019 y el día de hoy vamos a hablar sobre las importaciones de gasolina de Estados Unidos hacia México. Respecto al tema del desabasto de las gasolinas en México, están circulando diversas noticias o rumores que podríamos calificar como fake news. El día de ayer el periódico The Wall Street Journal publicó un interesante artículo titulado México reduce sus importaciones de gasolina de Estados Unidos. De acuerdo a este artículo Pemex redujo sus importaciones de gasolina un 45% los primeros 10 días del mes de enero comparado con el promedio diario de enero de 2018. La pregunta es ¿Por qué Pemex está comprando menos gasolina a Estados Unidos en momentos donde existe un serio desabasto en el centro y bajío de México? Usted debe de entender que durante la mayor parte del siglo pasado, México era un país autosuficiente en el tema de las gasolinas. México construyó 6 refinerías y desde ahí se distribuía gasolina a todo el país. Los puertos estaban diseñados para exportar petróleo crudo hacia Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos años el yacimiento de Cantarell tuvo un gran declive en su producción diaria. Al mismo tiempo, el consumo de gasolina ha ido en aumento en nuestro país. Por tal motivo, México se vio obligado a importar gasolina proveniente de Texas. Al día de hoy, México importa casi el 80% de su gasolina del extranjero. Pero resulta que la infraestructura de nuestro país no está diseñada para importar de forma masiva tanta gasolina. Gran parte de la gasolina que consumimos en México llega por medio de barcos o buques. Y los puertos mexicanos no están diseñados para almacenar gasolina en elevadas cantidades. Por esta razón, la gasolina se tiende a acumular en los puertos y no logra llegar a tiempo a las estaciones de servicio. En términos simples, México tiene un cuello de botella en sus puertos y por esta razón la gasolina no logra llegar a tiempo. En su pantalla usted puede ver imágenes cortesía de marinetraffic.com. Usted puede ver que en el puerto de Tuxpan existen varios buques que transportan gasolina varados en el mar. Existen buques varados desde el pasado mes de diciembre que no han logrado descargar su producto por cuestiones de logística y de clima. Si vamos a otros puertos como el de Boca del Río, vemos la misma situación. El puerto de Coatzacoalcos presenta algo similar. Por lo tanto, gasolina hay y en abundancia, pero lo que no hay es infraestructura suficiente para poder distribuir de forma ágil el combustible en el centro y bajío de México. ¿Cómo se resuelve esta situación? Pues realmente es un poco complejo. Se requiere que Pemex o que las empresas extranjeras inviertan miles de millones de dólares en logística. Sin embargo, Pemex realmente no tiene dinero para invertir en este tipo de proyectos. Y de hecho, durante los últimos años se ha reducido de forma significativa el presupuesto de inversión de esta paraestatal. Ahora bien, ¿por qué razón se está produciendo un desabasto de gasolina tan fuerte en las últimas semanas? Resulta que transportar gasolina por medio de los puertos tiene ciertas desventajas. Una de ellas en específico se refiere al clima. Si las condiciones climáticas no son las óptimas, no se puede descargar el producto en los puertos. Y a esto sumele el cierre de ductos para combatir el robo de combustible. Ambas situaciones explican por qué el desabasto de gasolina no ha sido solucionado hasta el día de hoy. El pasado 1 de noviembre de 2018 el sitio web Bloomberg.com titulaba Minoristas de gasolina enfrentan una escasez de suministro debido al robo de combustible en México. De acuerdo a este artículo, British Petroleum y Total habían tenido que cerrar algunas estaciones de servicio por falta de gasolina desde el año pasado. De hecho, si usted lo recuerda, en enero de 2017 México experimentó un primer gran episodio de desabasto serio de gasolina. Una vez explicado este contexto, la pregunta es ¿Por qué Pemex redujo sus importaciones de gasolina durante las últimas semanas? Resulta que durante el mes de diciembre pasado las condiciones climáticas no fueron muy buenas y por lo tanto se empezaron a acumular buques de gasolina en los puertos. Si usted tiene muchos buques sin poder descargar, es absurdo pedir más buques a las refinerías de Texas. Tener un buque en alta mar sin descargar le cuesta miles de dólares diarios a Pemex. Por lo tanto, Pemex decidió reducir sus compras a Texas hasta que logre solucionar el cuello de botella que existe en los puertos. La pregunta es ¿Hasta cuándo se podrá resolver esta situación de desabasto que ocurre en México? El tema de la gasolina es tan complejo que no tiene una solución tan fácil. Se requiere mucha inversión en infraestructura y logística y al mismo tiempo se requiere que el fenómeno de robo de combustible desaparezca. Por supuesto que si usted vive en alguna ciudad fronteriza o vive cerca de los puertos, es muy difícil que su ciudad presente fenómenos de escasez de gasolina. Las regiones que son complicadas son las del centro y Bajío, debido a su alta densidad poblacional y a su elevado consumo de gasolina. El estado de Puebla no presenta escasez de gasolina debido a que ahí se encuentran los huachicoleros y por lo tanto siempre habrá alguien que distribuya combustible. Es decir, si Pemex no vende gasolina en Puebla, lo harán los huachicoleros. El estado de Guanajuato está buscando reactivar la refinería de Salamanca para poder volver a la normalidad. Finalmente hay que decir que una solución posible sería transportar la gasolina desde Texas por medio de trenes y no de barcos. Pero el tema se complica porque existen regiones del país que presentan elevados índices de inseguridad. Y lo que menos quisiera el gobierno es llegar a un escenario donde los trenes sean asaltados para robar el combustible. Si usted no quiere sufrir de falta de gasolina en el futuro, una solución posible sería que se mudara a ciudades cercanas a la frontera o a los puertos. De hecho el gobierno de López Obrador también tiene en sus propuestas un proyecto serio donde busca mudar oficinas gubernamentales de la Ciudad de México al resto del país. En conclusión, el gobierno de México no solo se enfrenta al robo de combustible, también se enfrenta a un escenario donde la infraestructura es obsoleta para atender el cada vez más elevado consumo de gasolina. La verdad es que Pemex se enfrenta a una situación bastante compleja. Aún así es posible que la escasez de gasolina se resuelva en el corto plazo por medio de parches. Pero mientras Pemex o los privados no inviertan en logística y en infraestructura, el tema del desabasto volverá a presentarse de forma intermitente. El detalle es que para que Pemex invierta en esas áreas, el gobierno de México tendría que subir los impuestos o cancelar otro tipo de proyectos o implementar medidas mucho más fuertes de austeridad. Pero estamos en una situación donde nadie quiere eso. Y todo esto solo se complicará mucho más con el robo de gasolina. La única forma en que esto no se repita tan seguido es que usted disminuya su consumo de gasolina o en su defecto compre un coche eléctrico, o use transporte público, bicicleta, o busque un trabajo mucho más cercano a su casa. La realidad es que tenemos que empezar a pensar en un futuro donde la gasolina no sea tan importante como lo es ahora. También hay que decir que hasta el día de hoy los mexicanos se han comportado de una forma civilizada en las ciudades a pesar del desabasto de gasolina. Esperemos que esto continúe así. Tómenlo de la mejor forma posible y piense que en ocasiones también el medio ambiente merece un respiro por la elevada contaminación que producen los coches. Déjanos sus comentarios sobre este tema y díganos si usted se imaginaba que el tema de la gasolina fuera tan complejo en México. Gracias, suscríbete y seguiremos informando. Si deseas continuar viendo más contenido da click de este lado y si deseas suscribirte a este canal hazlo de este lado. Gracias.